I already know what my son said. Aunque aún no ha sido confirmado de manera oficial, mañana veremos su despedida en el aire durante el show, con un pequeño homenaje que le harán así como pasó cuando sacaron a Daniel Sarkoos y Ana María Canseco, entre otros. Personas que trabajan en la cadena nos confirmaron que esta fue una decisión más de las muchas que vienen en caminos. Según nuestra fuente, esto nada tiene que ver con el escándalo por supuesto racismo al haber hecho el gesto de rasgarse los ojos para agradecerle al equipo coreano el haber permitido que México siguiera jugando en el Mundial pasado. Pero, la decisión de la salida de Yanis Ben Cosme tendría que ver con el hecho de que ya su plaza sería anulada y, al igual que en Despierta América, no tendrían un atalento fijo dedicado al tiempo sino que, o sería ahora parte de las noticias de las afiliadas o de algunos de los presentadores. Según pudimos saber Yanis está sumida en una gran tristeza ya que ella, además de amar su trabajo y a sus compañeros, es madre soltera, fue trasladada de New York donde trabajaba en Telemundo Local, para formar parte del equipo, y dos años después se queda sin trabajo. Hace unos días, Ben Cosme compartió un post que llamó mucho la atención y decía la siguiente citando a la Biblia. Supimos también, que la salida de Yanis no sería la única en un nuevo día, aunque no es oficial, dos talentos más dentro del equipo anunciarían pronto que no formarán más parte del show, y los dos masculinos. Uno de ellos, la causa de su salida sería la cantidad de conflictos internos que habría ocasionado desde su llegada al programa. Nos comunicamos vía e-mail con Telemundo y de este modo confirmó nuestra información. Yanis Ben Cosme se retira del equipo del programa Mañanero de Telemundo, un nuevo día, este viernes. Estamos agradecidos por su contribución y dedicación en ofrecerle a nuestros televidentes el pronóstico del tiempo cada mañana. Le deseamos todo lo mejor en sus planes futuros. ¡Suscríbete al canal!